Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer una rutina de empuje utilizando anillas para gimnasia. En esta rutina vamos a trabajar lo que es pecho, hombro y tríceps. Y como siempre digo, invertir en un par de anillas para gimnasia es una de las mejores inversiones que puedes hacer. ¿Por qué? Porque puedes hacer muchísimos ejercicios con ellas, puedes ajustar la altura de estas y esto te va a permitir hacer diferentes ejercicios y cambiar el nivel de dificultad de los ejercicios también cambiando la posición de tu cuerpo. Así que si quieres mejorar tus entrenamientos, invertir en un par de anillas para gimnasia es una buena opción. Entonces vamos a empezar con la rutina. Como te digo, vamos a trabajar lo que es pecho, hombro y tríceps. Y vamos a hacer dos ejercicios de cada músculo. El primer ejercicio que vamos a hacer son unas lagartijas, pero en este caso vamos a hacer las lagartijas en las anillas para gimnasia. La diferencia de estas lagartijas a unas lagartijas regulares en el piso es que al hacerlas en las anillas el nivel de dificultad aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar la inestabilidad de las anillas y además nos permite tener un mayor rango de movimiento. Podemos bajar más porque no tenemos esa limitante del piso. Un consejo al momento de hacer este ejercicio es que cuando subas, rotes o quiles las palmas de tus manos hacia el frente. De esta manera nos estamos asegurando de hacer un rango de movimiento completo porque nuestros codos van a quedar totalmente estirados. Si este ejercicio ya lo dominas y se te hace sencillo, una manera de sobrecargarlo es subiendo tus pies a una superficie elevada. Te colocas un cinturón para agregar peso. Te pones una pesa rusa como por ejemplo en este caso y de esta manera estamos cargando más peso. Tenemos que subir los pies a una superficie para que la pesa no toque el piso. Y este ejercicio lo vamos a hacer por tres series y vamos a buscar sacar un rango de 8 a 12 repeticiones. Para el siguiente ejercicio las anillas las vamos a utilizar con nuestros pies. Lo que vamos a hacer es colocarnos en una posición para hacer las lagartijas y vamos a poner los pies en las anillas para tener una posición elevada. Y de esta manera estamos haciendo unas lagartijas declinadas que nos van a ayudar a trabajar en la parte superior de nuestros pectorales. A mí me gusta hacerlas con un par de barras paralelas porque me ayuda a tener un mayor rango de movimiento. Pero si tienes otra cosa como unos soportes para las lagartijas también las puedes hacer ahí. O si no tienes nada también las puedes hacer con las manos en el piso. De igual manera van a ser efectivas. Igual que en el ejercicio anterior enfócate en tener un rango de movimiento completo, bajar hasta abajo y que cuando subas tus codos queden totalmente estirados. Y este ejercicio lo vamos a hacer por tres series y vamos a buscar sacar un rango de 8 a 12 repeticiones. Para los siguientes dos ejercicios vamos a trabajar los hombros. Y el primer ejercicio que vamos a hacer van a ser unos volados invertidos. En los volados invertidos vamos a trabajar la parte posterior de nuestros hombros. Es un muy buen ejercicio y normalmente no entrenamos mucho esta parte posterior de los hombros. Así que es algo que deberías de estar haciendo constantemente para tener simetría, evitar desbalances musculares y evitar lesiones. Cuando hagas este ejercicio asegúrate que cuando subas aprietes bien para tener una mejor contracción y estés trabajando mejor los músculos. El nivel de dificultad de este ejercicio se va a ver determinado por la posición de tu cuerpo. Mientras más vertical esté tu cuerpo, el ejercicio va a ser más sencillo. Y mientras más vayas tomando una posición horizontal en relación al piso, el ejercicio se va a volver un poco más complicado. ¿Por qué? Porque estamos cargando más porcentaje de nuestro peso corporal. Aquí lo importante es que tú encuentres esa posición en la cual puedas sacar un rango de 10 a 15 repeticiones porque ese es el rango en el que vamos a trabajar y vamos a sacar tres series de este ejercicio. Como siguiente ejercicio igual vamos a trabajar los hombros pero ahora vamos a hacer unas elevaciones frontales. En este ejercicio estamos simulando como si hiciéramos unas elevaciones frontales con mancuernas, con una barra o con unas bandas de resistencia. Pero en este caso lo que estamos cargando es nuestro propio peso corporal. Y de igual manera que el ejercicio anterior, el nivel de dificultad de este se va a ver determinado por la posición de nuestro cuerpo. Mientras más vertical estemos, el ejercicio va a ser más fácil porque estamos cargando menos porcentaje de nuestro peso corporal. Y mientras más horizontal estemos, el ejercicio va a ser más difícil porque estamos cargando más porcentaje de nuestro peso corporal. Así que encuentra esa posición en la cual puedas sacar ese rango de 10 a 15 repeticiones y de igual manera vamos a trabajar este ejercicio por tres series. El siguiente ejercicio va a ser un ejercicio exclusivamente para tríceps, es decir, un ejercicio aislado. Y vamos a hacer lo que se llaman unos Skull Crusher. En este ejercicio lo que vamos a hacer es flexionar nuestros codos, tirar el cuerpo hacia adelante y regresar estirando totalmente los codos. Lo bueno de las anillas para gimnasia es que como te digo podemos ajustar la altura de estas. Y esto es lo que va a determinar el nivel de dificultad del ejercicio. Mientras más arriba estén las anillas, el ejercicio va a ser más sencillo. Y si vamos bajando la altura de estas, el ejercicio se va volviendo un poco más complicado. Así que como en todos los ejercicios, lo que tienes que hacer es tú buscar esa posición en la cual te exijas y puedas sacar en este caso un rango de 8 a 12 repeticiones y poco a poco irte exigiendo más, para que de esta manera te vayas enfocando en la sobrecarga progresiva, vayas aumentando tu fuerza y esto te ayuda a aumentar tu masa muscular. Para este punto lo más seguro es que ya estés un poco cansado o agotado o que tus músculos ya estén agotados. Por lo tanto este último ejercicio solamente lo vamos a hacer por dos series y es un ejercicio relativamente sencillo. Lo que vamos a hacer son unos fondos asistidos. Bajamos la altura de las anillas para gimnasia, estiramos los pies al frente y vamos a hacer estos fondos, como si estuviéramos haciendo los fondos en los bancos, pero en este caso en las anillas. Y cuando subamos yo te recomiendo que rotes o que gires las palmas de tus manos hacia el frente para que, como te dije en el primer ejercicio, te asegures de tener un rango movimiento completo y estemos trabajando mejor los músculos. Y este ejercicio lo vamos a hacer, como te digo, por dos series y vamos a sacar un rango de 10 a 15 repeticiones. Y bueno, pues esa es toda la rutina. Esta rutina es una rutina de empuje. Como te digo, estamos trabajando lo que es pecho, hombro y tríceps. Si tú divides tus entrenamientos como yo los divido, por ejemplo, empuje un día, arrastre otro día y pierna otro día, estos ejercicios los vas a hacer obviamente en tus días de empuje, por ejemplo, lunes y jueves, que es así como yo lo entreno. Le estamos dando el volumen suficiente a lo largo de la semana a los músculos y si nos enfocamos en la sobrecarga progresiva, llevamos una buena alimentación, vamos a poder aumentar nuestra masa muscular. Así que bueno, pues eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, sobre todo que te haya servido. Si es así, ya sabes, dale like, compártelo a alguien que creas que le pueda servir. Y bueno, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También si quieres ver mis entrenamientos diarios, los comparto en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok. El link a todo eso va a estar en la descripción del video. Eso es todo, espero poder haberte aportado algo positivo, algo de valor y nos vemos en el siguiente video.